En el Nacional del Libro de Miami se está presentando uno que se puede catalogar como una verdadera gema, una joya de la historia. Solamente impresas 987 copias, breviarios de Isabel la Católica, un libro que tomó y consumió muchos años para que la editora M. Moleiro, y me acompaña el jefe de esa compañía editora, el internet, moleiro.com, ese libro cuesta más de 10.000 dólares, es importante porque es único en su género, tomó mucho tiempo, buenos días señor Manuel Moleiro, qué gusto tenerlo aquí con lo que yo considero, esto es una joya, equiparado solamente con un diamante. Buenos días, para mí es un placer estar aquí con ustedes, es una joya, es un testimonio de la historia, es un documento que pone de relieve, tres de los acontecimientos más importantes del reinado de Isabel la Católica, uno entre ellos está el descubrimiento de América, que financió y pagó en todos sus términos, el otro acontecimiento sería el acuerdo de política matrimonial de sus hijos, al casar a Juan I de Asturias con Margarita de Austria y también a su hija Juana con Felipe el Hermoso. Eso posibilitó que en tiempos de su nieto, Carlos V, de hecho gobernara sobre todo la tierra, fue el primer gobierno global que hubo, porque aparte de Europa estaba América, que era un espacio, digamos, muy grande, y codiciado por la colonia de Inglaterra, muchísimo también. Y codiciado por todos. Bueno, importante el libro que estamos hablando con el señor Manuel Moleiro, este libro es una joya por lo que recoge en la historia de Isabel la Católica, un libro que no es el original, tomó mucho tiempo. Vamos a hacer las preguntas claves que se hacen en este caso. La persona, este libro, incluye etapas importantes del reinado de Isabel la Católica y Fernando. Y hay que decir que Cuba cuando es descubierta, originalmente se le pone el nombre de Juana a la Larga, y Juana fue una de las hijas de Isabel la Católica, según historiadores, si yo me puedo equivocar, usted me puede corregir libremente de eso. No, no, es... Pero originalmente Cuba le pusieron Juana a la Larga, de nombre, cuando se conquista, se conoce ese territorio hermoso además. Este libro, el original, ¿cómo es la historia de este breviario? Se desaparece por un tiempo, aparece en Inglaterra, y ¿cómo después se logra recuperar todo esto? ¿Y qué tiempo le tomó a su directoría poder confeccionar esta joya? Bueno, el breviario inicialmente se pintó entre el año 1492 y 1497. La finalidad era conmemorar los tres acontecimientos más importantes del reinado de Isabel la Católica. Descubrimiento de América, conquista de Granada, del reino de Granada, y reintegración de la unidad de España, y también la primera victoria importante sobre el Islam desde el año 1453, en que ellos habían tomado Constantinopla. El Islam en aquel momento estaba también a las puertas de Viena, y eso fue un acontecimiento de primerísimo orden. Además de eso, conmemora también los acuerdos de matrimonio, que posibilitaron que luego Carlos V gobernara al mundo, ¿o no? En lo que usted habla, señor Molero, cuando hay puertas va a ser acercamiento del libro, para que ustedes vean algunas... Bueno, estamos hablando de una obra literaria importante para la historia. Luego el libro, digamos, estuvo en manos de Isabel la Católica hasta su muerte. Su muerte apareció luego, posteriormente, en manos de Felipe II, su nieto. Él lo donó al monasterio del Escorial y de allí se lo llevaron los franceses cuando ocuparon España en el año 1808. Hubo un saqueo del Escorial y desapareció el ejemplar, que luego, posteriormente, apareció en Londres, en el año 1851, en manos de un banquero, que al mismo tiempo era parlamentario, y él lo vendió al British Museum. Lo vendió por una cifra disparatada, lo vendió entonces por 3.000 libras, que era una cantidad enorme en aquellos momentos. Una pregunta que le quiero hacer, señor Molero. En este reto, que es hacer un libro de esta connotación, sobre todo el tiempo que le llevó, ¿cómo se planteó esa empresa, usted que preside ese editorial, que lleva el apellido suyo, Molero, ¿cómo fue ese planteamiento y la dificultad que tuvo o no tuvo para lograr hacer ese libro? Bueno, esta obra, nosotros la empezamos a hacer a petición de la British Library. Ellos querían hacer una reproducción de altísima calidad, un clon del original, porque el valor del original es extraordinario, excepcional. Son de esas cosas que no tienen precio. Y, por otra parte, es una obra muy solicitada por parte de universidades, estudiosos, etc., porque es fundamental dentro de la historia de Europa, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder proteger el original y poder tener ejemplares para que los estudiosos lo pudiesen ver, nos encargaron este trabajo. Nosotros hicimos un soporte, que este es un papel pergamino, que si usted lo toca tiene el mismo tacto, tiene el mismo grosor, e incluso tiene el mismo olor que el original. Luego, la forma de impresión, es una forma también que no se imprime directamente sobre el pergamino, sino que se da una imprimación previa de hasta ocho colores diferentes, ocho tintas. Pero usted dio si largo proceso hacer ese libro. ¿Cuál qué tiempo demoró la confección? O sea, sacarle este... Hemos empleado cinco años en términos. Cinco años. Pero sepa que la persona que coge este breviario lo pone al lado del original y si la luz que tuviéramos ahora aquí fuera 5.500 grados Kelvin y aquí estuviese el original y aquí estuviese nuestra copia, a usted le sería completamente imposible diferenciar visualmente uno del otro. Eso es importante que usted lo diga. Y la pregunta se va a imponer ahora. ¿Arroja a luz ese breviario de Isabel, la católica humana, de ella como reina, de alguna manera, aspectos más o solamente relacionados con la corona, su estadía? Bueno, arroja a luz en todos los sentidos. Un breviario era un libro de rezos. Es decir, Isabel era una persona piedosa, era una persona con unas normas morales muy claras y muy definidas. De hecho, ella tomó Granada, el reino de Granada, por la fuerza. Yo pienso que porque con el rey de Granada, Bob Dylan, era musulmán, no podía casar a uno de sus hijos. Si no hubiera optado por casar a una de sus hijas y la incorporación del reino de Granada a España hubiera sido sin ningún tipo de violencia. Bueno, estamos hablando con Manuel Moleiro. Este libro valorado en 10.800 dólares es la importancia histórica del proceso cinco años en la confección de este libro que ilustra una etapa importantísima de Isabel, la católica, el descubrimiento de América, el financiamiento de esas campañas. Y también una última pregunta antes de pasar las llamadas telefónicas. ¿Trata ese libro el problema de la explosión o conversión de los judíos? Bueno, no hay ninguna alusión directa a los judíos. Quizás fue un hecho... La verdad es que se hace mucha alusión. Siempre se toma el tema de los judíos, se refiere uno a España. No se tiene en cuenta que los judíos fueron expulsados de Inglaterra en el año 1270, fueron expulsados de Francia en el año 1320, y fueron expulsados de todos los sitios antes de ser expulsados de España. Sin embargo, curiosamente, ha tenido una gran repercusión e históricamente se acuerdan siempre de este hecho. Hay una cosa muy importante de este códice, que es una edición limitada, numerada y certificada notarialmente. Son únicamente 987 ejemplares. Hablaba usted precisamente del precio antes, de los 10.800 dólares, pero es una cantidad, yo diría, minúscula para el valor de una de estas obras dentro de muy poco tiempo. ¿Podría yo posar mis manos sobre esa mina de algo? Sí, claro, no faltaría más. Si huele como los pergaminos, sí, es todo dolor. Miren, señores, qué maravilla de en plan, de libro. Está y viene con su caja. Estamos hablando de una obra que no se repite muchas veces y rescata parte de la historia importantísima de España, de una reina como Isabel, la católica. Insisto, y es un libro enormemente duro. Pesa el libro. Pero bueno, es para los estudiosos una materia obligada, los académicos, las universidades. Yo creo que eso sí es un material académico de un valor inconmensurable. De primer orden, para entender la época, para entender el momento y para entender uno de los momentos más esplenderosos de la historia de Europa y de la historia de América, porque ahí, gracias a Isabel, vino el descubrimiento de América. Bueno, vamos a sacar líneas telefónicas. Estamos entre amigos el director, el presidente de la Casa Moleiro, de edición de libros, Manuel Moleiro, con este libro tan importante en Tele Miami. Comentarios, opiniones y bienvenidas. Buenos días, está en el aire. Yo quiero preguntarle sobre la época de la Inquisición, ¿no fue cuando gobernó Isabel la Católica? Sí, la Inquisición se creó en la época de Isabel la Católica, es cierto. Fue un fraile dominico, torquemada, pero la Inquisición, precisamente, este es otro de los grandes errores históricos, fue mucho más dura y mucho más cruel cruel en Alemania, por ejemplo, que en España, ¿no? Isabel era una persona que, por otra parte, no era muy a favor de la Inquisición, aunque la crearon como un elemento de conservación de la fe. Pero, por ejemplo, anteriormente me preguntaban por la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos fue más obra de torquemada que de Isabel la Católica. De hecho, habían tenido una reunión con la persona que tenía la representación de los judíos en España, y habían llegado a un acuerdo de que con el pago de 30.000 ducados de oro los judíos pudieran seguir en España. Torquemada, que había estado escuchando esa conversación, que estaba ella reunida con Fernando el Católico y el representante de los judíos, entró de repente en la habitación, tiró un crucifijo de Cristo encima de la mesa y le tiró unas monedas de oro. Y le dijo, a él lo vendieron por 30 monedas de plata y vosotros lo vendéis por 30.000 ducados. Interesantísimo dato. Cinematográfico. Aparte de eso, denotas de estudio y conocimiento de la historia en su caso. Más llamadas. Buenos días, está en el aire. Sí, no, es que se interrumpió la comunicación. Yo estaba preguntando si la época de Isabel la Católica fue cuando ocurrió la Inquisición. Sí, te la acaba de contestar el señor Moleiro. Pero básicamente llevado por Torquemada que he dicho también según algunos historiadores y quiero que me desmienta Torquemada también era de origen judío. Torquemada hay especulaciones sobre el origen de él precisamente aunque no está probado. Lo que estaba probado era que era un fraile dominico. Bueno, una pregunta que le quiero hacer señor Moleiro con este libro. 987 copias certificadas enumeradas independientemente de toda una colección esto es material de estudio, de estudiosos y en personas conocedoras de historia y también para los que intenten conocer más de esa historia importante en España en el periodo de Isabel la Católica. ¿La Casa Real Española tiene conocimiento ya de la existencia del libro? Bueno, la Casa Real Española tiene varios libros de Moleiro. El Rey tiene un libro nuestro que es la Biblia de San Luis es el monumento bibliográfico más importante de toda la historia de la humanidad porque tiene 4.887 pinturas diferentes. Cuando se casó el Príncipe Felipe el regalo de bodas del gobierno de Navarra fue un libro de Moleiro que fue el libro de horas de María de Navarra cuando se casó la hija Cristina la infanta Cristina también recibió un libro de regalo que en ese caso le hizo la Generalitat de Cataluña un libro nuestro también hay muchos presidentes que tienen un libro nuestro el presidente Sarkozy tiene un libro nuestro el libro de horas de grandes horas de Ana de Bretaña el expresidente Clinton y también el expresidente Jimmy Carter que por cierto cuando nos encargaron un libro para Jimmy Carter y esto dice mucho de su forma de ser en aquel momento era presidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz también y premio Nobel de la Paz nosotros nos pusimos en contacto con él porque el códice no se modifica en nada es una réplica del original pero el estuche se lo podríamos personalizar y ponerle pues Jimmy Carter el presidente de Estados Unidos eso es lo que quisiera y nos contestó que única y exclusivamente llevara el nombre de Jimmy Carter y fue lo único que se grabó en ese libro pero también le hicieron el pedido y el hombre accedió pero también por lo que usted ha dicho todo lo que ha contado en este momento es importante esta editorial Moleiro prestigio mundial en este caso presentándolo en la fera internacional del libro y decirle que usted puede encontrar la página de internet de la editora Moleiro en www.moleiro.com más sencillo no puede ser importante y aquí en la fera internacional del libro en que lugar están exhibiendo el libro como se puede acceder a él bueno cualquiera que pase por la feria podrá tener la oportunidad de verlo de manejarlo este además es un tesoro es una obra de arte fue encargado a los pintores flamencos más importantes de aquel momento y estuvieron todos representados es decir no es una obra de un solo pintor aquí hay seis pintores que son los más relevantes de ese momento histórico bueno y hablando de historia y mucho más moderna ahora y poniendo un poquito al lado del libro importantísimo además ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad el baile flamenco español eso es importante porque mencionó pintores flamencos que vienen de Flandes que es diferente pero en este caso el flamenco el baile español es patrimonio cultural del mundo eso es importante decirlo este libro en su medida de seguridad porque es una edición muy costosa ha costado mucho tiempo hacerla ¿cómo es la seguridad para mantener los ejemplares que usted tiene? bueno es una edición muy costosa pero es una edición que será mucho más costosa mire voy a ponerle un ejemplo hace unos días salió en todos los periódicos que el libro de los pájaros de Audubon pájaros de Norteamérica se va a subastar un ejemplar en Socivis en Londres el 7 de diciembre y entonces hay especulaciones sobre el precio que puede alcanzar el ejemplar anterior se vendió en el año 2000 y se vendió por 8.800.000 euros está claro que desde que se hizo ese ejemplar en 1851 hasta ahora ha pasado un tiempo pero ha sido un tiempo muy rentable yo creo que el breviario de Isabela Católica con el paso del tiempo no tendrá nada que envidiar a ningún otro libro de modo que el precio de los 10.800 dólares de ahora será un precio muy barato y aparte de eso es una edición muy limitada ahora una pregunta de rigor ¿por qué esa biblioteca británica que tiene lo original no lo ha cedido a la cultura española? bueno porque es un tesoro es imposible que devuelvan eso está en Inglaterra exacto está en Londres pero si el British Museum se pusiera a devolver los tesoros que tiene se quedaría vacío es un problema también pero bueno fue producto de un saqueo recordemos que la historia de Europa esa Europa liberal con esa tendencia de la derecha esa base cultural grande se basa en siglos yo viví en España mucho tiempo usted viaja a Europa usted siente el olor de los siglos así lo denomino yo porque es algo muy diferente en verano no me gusta Madrid para nada realmente porque ese olor sale por las calles pero déjeme decirle que es muy importante todo este libro y Moreira lo está ilustrando aquí gracias a Juan David Puerta por poner páginas importantes irrepetibles es la copia exacta procedimientos técnicos de impresión los más avanzados para lograr ese efecto y huele realmente como pergaminos cuyo paso del tiempo se ha impregnado en esas hojas eso no quepa a ninguna duda es una réplica del original es un clon del original es decir que están todas las características esta es precisamente la dedicatoria a la reina Isabel la católica aquí pone divina Isabel reina de las España y de Sicilia el idioma es castellano o arcaico en este caso era latín el idioma era latín y este es el escudo de lo que la heráldica del reino de Isabel y su marido Fernando el católico y este es el escudo de Juan primero de Asturias casado con Margarita de Austria y aquí en este en esta filactería dice que sus hijos reinarán sobre toda la tierra en lugar de tus padres tendrás hijos que reinarán sobre toda la tierra eso no se cumplió en el hijo de Isabel porque murió primero que ella además si murió muy joven murió el 4 de octubre de 1497 Isabel murió en el 1504 pero si se cumplió en la vida de su nieto Carlos V gobernó prácticamente todo el mundo y luego bisnieto cuando se habla de esa etapa en la historia estamos hablando de Isabel la católica un libro especial por la connotación histórica que tiene la manera que se ha obtenido ese libro para presentarlo 987 copias en todo el mundo una edición super limitada valiosísima el precio quizás con los años se va a justificar y se va a quedar en un precio muy económico esos 10.800 dólares que cuesta esta compendio es único en el mundo en este momento figuras de la realeza expresidentes ya lo tienen importante decir la personalidad de Isabel la católica no puede estar plasmada en un libro eso es obvio pero trasciende porque vi la película bueno Juana la loca que es una de las hijas que tuvo Isabel la católica y siempre se percibe Isabel la católica como la de más fuerza en ese reinado aunque era importante Fernando su esposo por supuesto pero Isabel la católica es una figura muy central bueno una persona de carácter en todos los en todos los sentidos ella manejó sin ninguna duda el gobierno de la de la corona y ella fue fundamental para la unificación de España porque el objetivo el deseo de Isabel la católica era de unificar la península el hecho de que era una mujer con mucho coraje es que expulsó al 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 islam al reino de Granada era un reino musulmán y los ocho siglos que llevaban allí y lo conquistó y no era fácil en ese momento porque en en Turquía en Estambul estaba gobernando Suleimán I el Magnífico y Suleimán I el Magnífico tenía sus tropas en las puertas de Viena es decir que para Europa era una situación para el cristianismo muy 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 delicada y bueno ella tuvo el coraje de atreverse y echarlos y Suleimán primero no vino en auxilio al reino de Granada no vino en auxilio porque por miedo no porque no quisiera venir es importante señor Manuel Mobleiro a mi me ha sido de mucho placer tenerlo aquí en Teremian en esta media hora de pura historia cultura española este libro único edición muy limitada pero valiosísima para los estudiosos para los académicos para personas que les interesa realmente el devenir histórico de una nación tan grande como es también España y de tantos siglos importante porque logró unificar España y saber la católica una mujer de muchos tiempos de muchos carácteres pero que tenía por encima de todo la importancia de esa tierra ibérica sagrada importante casó a su hija Juana la Loca con Felipe el Hermoso pero muy decidida y bueno importante no se puede hablar de la historia de España sin mencionar a Isabel la Católica sin ninguna duda señor Manuel Mobleiro déjeme darle el sitio en internet que tiene más información también para que usted pueda accesar es sencillo moleiro.com tan sencillo como eso y bueno está aquí la Feria Internacional del Libro cuando hay jornada de presentación del libro el libro lo presentamos ayer lo presentamos ayer en el Consulado General de España ayer por la noche bueno éxito en la gestión felicitaciones a su editorial que preside prestigiosísima editorial hay que decirlo y gracias por estar en Miami y venir a Tele Miami a traernos esta joya literaria señores de verdad que sí excelente fin de semana señor muchísimas gracias a todos ustedes gracias por la atención dispensada una pausa y yo regreso gracias